Rodrigo Burgos finalmente goza de prisión domiciliaria, donde fijó la dirección para instalarse en la Villa Olimpia. Allí hoy oficialmente arrancó nuevamente con el entrenamiento. El arresto domiciliario fue dictado para Rodrigo Burgos después de casi un mes de haber estallado el escándalo sobre violencia familiar. La resolución judicial habla de que Burgos deberá permanecer en la Villa Olimpia y cuenta con autorización para jugar en partidos oficiales, si se encuentra en la lista de convocados y si Olimpia debe trasladarse hasta otro punto del país. Prohibición de salir del país salvo autorizaciones presas del juzgado. Prohibición de acercarse a la víctima Esmelda Lucía Hileras Milton y comunicarse con ella por cualquier medio informe. Prohibición de consumir bebidas alcohólicas y prohibición de portar armas. Imponer la fianza personal al abogado Tomás Cano, con matrimonio 27.202, hasta cubrir la suma de guaraníes 150 millones. Burgos dijo haber sentido el apoyo de varios de sus seguidores durante su promenencia en el penal de Tacumbú. El jugador mostró predisposición para superar este impase con la madre de sus hijos. ¿Cómo voy a acercarte a Lucía, a arreglar nuevamente las cosas? Obviamente sí, siempre fue la intención eso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Te avisaron lo de Olimpia? ¿Hasta el 30 de marzo te dan tiempo? Estoy más que preocupado por eso, por todo lo que está pasando y bueno, espero que sea algo favorable para mí también. Mucha gente está siguiendo este caso, Rodrigo. ¿Vos sentís apoyo ahí en Tacumbú? ¿Te hablan los muchachos? ¿Sabes lo que está pasando afuera y lo que la gente opina de tu caso? Sí, la verdad, muy contento más que nada por el apoyo, ¿verdad? Pero creo que estoy más que un poco triste y preocupado por todo, ¿verdad? Más que nada por mi hija y por el trabajo que estoy dejando de lado. La querella anuncia que apelará a este fallo judicial. Según el abogado de la mujer, la justicia no puede otorgar una medida menos gravosa. Es lamentable este jugado, cómo se está comportando. Ustedes pueden pronunciar siendo a las 16.58 minutos, esta querella decía representante de una víctima de un hecho criminal. Estamos enterados vía redes sociales que se le está dando un arresto domiciliario. No puede el juez otorgar una medida menos gravosa en un hecho criminal en absoluto. La vulnerabilidad a la víctima, ¿dónde está? Por más que se haya dado, según las redes sociales, en la Villa Olimpia, no puede, no se puede otorgar. Rodrigo Burgos participó ya en esta mañana de la práctica oficial con el equipo de Olimpia, después de que el club había emplazado al jugador para definir su situación judicial. Julio Caballero está en vivo y en directo justamente desde la Villa Olimpia. ¿Le explicaron los alcances de esta determinación? Estaba acá cruzando información con Mercedes. No solamente cuando juega el decano de local, él puede movilizarse con el plantel dentro del territorio nacional, Julio, ¿no? Es así, es lo que dispuso el juez. Que en caso de que tenga que movilizarse a Ciudad del Este o al Estadio Defensores del Chaco o a otro escenario deportivo del país, lo puede hacer siempre que figure, evidentemente, en la lista de concentrados y en la lista de convocados del técnico argentino Daniel Garnero. Pero para contextualizar un poquitito y pintar a cuerpo completo, digamos, el caso Rodrigo Burgos, su último partido en Olimpia, hablamos de partido oficial, fue el lunes 26 de febrero en el Estadio Manuel Ferreira, en Paraúno, cuando Olimpia le ganó por cinco goles contra dos a Guaraní. Y después, ya a inicios de marzo, él es derivado, trasladado a la penitenciaría de Tacumbú. Y la semana pasada, es decir, el viernes 23, se emitió un comunicado, en este caso de parte del club Olimpia, donde se emplaza Rodrigo Burgos a presentarse antes del jueves 30 de marzo, de modo a que no se resinda su contrato, que expira a finales del mes de junio. Pero evidentemente ahora, con esta medida alternativa, o con esta prisión domiciliaria, Rodrigo Burgos tiene de vuelta la posibilidad de entrenar con el plantel principal, de volver a fungir como futbolista del club Olimpia. De hecho, ya esta mañana lo hizo, a las ocho se presentó el plantel principal. Él guarda prisión domiciliaria, guarda reclusión domiciliaria aquí en la Villa Olimpia. Y nosotros capturamos el momento en que él iba ingresando a la cancha. En un momento decía yo, me parece que no va a entrar a la cancha, me parece que va a estar realizando tareas de forma diferenciada en el gimnasio. Sin embargo, el cuerpo técnico dispuso que él entrene en el campo de juego a la par de sus demás compañeros. Después habló en conferencia de prensa el técnico Daniel Garnero, y explicó, digamos, el sistema de trabajo al cual va a ser sometido Rodrigo Burgos. Se dijo que no va a ser convocado, naturalmente, para el partido de este domingo a las 17, ante Deportivo Capiatán, el Manuel Ferreira. No va a ser tenido en cuenta, teniendo en cuenta que estuvo prácticamente un mes sin realizar actividades físicas, estuvo parado un mes. Y decía Garnero, entre otras cosas, que en 10 días aproximadamente, estima él, en base a lo que habló también con el preparador físico y en base a lo que habló con el propio Rodrigo Burgos, estaría ya en condiciones en 10 días. Es decir, para el partido frente a Libertad, regularización de la fecha número 9 del torneo de apertura, ya estaría disponible Rodrigo Burgos. Pero lo escuchamos, cómo está actualmente, en la parte emocional, en la parte mental, en la parte física, en la parte futbolística. Sobre todo eso habló, después de la práctica de esta mañana en conferencia de prensa, el técnico argentino Daniel Garnero. Lo escuchamos. Con mucha alegría, la verdad que nos ponemos muy contentos que Rodrigo vuelva a estar con nosotros, y ojalá que se pueda poner rápido, bien lo más rápido posible. Yo había hablado con él estando en prisión y lo noté muy bien. Muy bien, es un chico muy duro, muy firme, y nos pone muy contentos que esté acá y que lamentablemente esto que le tocó pasar sea solo una anécdota. Vamos a ver, vamos a ver. Está muy bien, está muy contento, está con muchas ganas. Vamos a ir intensificando de a poco los entrenamientos, sobre todo acá al fin de semana, y en función de eso vamos a ir resolviendo. Pero yo creo que en 10 días él tendría que... No tiene ningún problema, es un muchacho que físicamente se pone bien muy rápido, así que no quiero tirar fechas, pero vamos a esperar de acá al fin de semana a ver cómo va evolucionando, si no va a haber ningún contratiempo, para ya la semana siguiente ponerlo quizá a la par de los demás. Bueno, lo ve emocionalmente bastante fuerte, decía, palabras más, palabras menos, Daniel Garnero, y con respecto a visitas, porque consultamos también eso fuera de micrófono, si es que Rodrigo Burgos va a poder recibir la visita de sus familiares, de sus amigos, de sus excompañeros de otros equipos, y nos decían aquí que sí, que el juez dispuso también que pueda recibir visita en ciertos horarios, seguramente hasta las 17, eso no nos puntualizaron, no nos especificaron, pero lo cierto y concreto es que Rodrigo Burgos también puede recibir visitas aquí en la Villa Olimpia, en donde, repito, guarda por ahora prisión domiciliaria, compañeros.